¡Suscríbete al canal! ¡Felicitamos a Canal 22 por su aniversario! Deseo todo lo mejor para Canal 22. Muchas felicidades, Canal 22, por sus 29 años que me han permitido estar con ustedes. Un fuerte, fuerte abrazo. Muchas felicidades por el canal, la verdad es que es impresionante lo que han hecho en estos 29 años. Agradezco mucho pertenecer a este equipo. Ha sido una experiencia enorme, felicidades. Felicitamos a Canal 22 por su aniversario. Muchas felicitaciones a Canal 22 por sus 29 años. Yo les deseo al canal muchas felicidades. Que cumpla a muchos más. Felicidades, Canal 22. Sigan apoyando al Canal Cultural de México. Pues felicidades a todos los que hacemos el 22. Y los invitamos para que festejen con nosotros. Y aprovecho para decirles a todos ustedes desde esta cabina emplumada que todos somos Canal 22. ¿Quiénes hacemos el 22? ¡Somos todos! ¿Quiénes hacemos el 22? ¡Somos todos!